Bueno, en esta oportunidad les voy a mostrar la cuna funcional modelo Maggi. ¿Qué tiene Maggi? Maggi tiene un respaldo liso, como lo ven, con chimasa escalonada, que se la hace súper atractiva y la piecera de la misma manera. Son altas, eso a futuro es buenísimo porque podemos poner la almohada y los almohadones decorando y no se van a caer. Otra característica de Maggi es que baja la baranda. Eso también hace que sea una cuna funcional súper atractiva porque es fácil sacarlo al bebé y ponerlo en el espacio de cuna. Maggi puede venir con una cama inferior o nada, si ustedes lo desean, o tres cajoncitos que están agarrados desde los largueros. Tenemos una cajonera de tres cajoncitos y una babonera que también les va a servir a futuro como lugar de guardado. Originalmente Maggi viene con tiradores blancos. Nosotros acá decidimos ponerlos en negro porque se está usando muchísimo en la decoración de las habitaciones del bebé. También podemos ofrecerle muebles auxiliares que se los vamos a mostrar en los próximos videos. Maggi siempre viene blanca laqueada. Para terminar, quería recordarles que cuando ustedes desarmen la parte funcional, es decir, que saquemos la cajonera, la bolera y las barandas, les va a quedar una cama de una plaza súper robusta. Bien robusta que tiende a durar muchísimo en el tiempo. Así que tenganla en cuenta a Maggi que es una muy buena opción. Gracias por llegar hasta acá y quería recordarles que en nuestro sitio web, en nuestras redes sociales, van a encontrar nuestros modelos. Cualquiera de ellos nos pueden consultar, nos pueden enviar mensajes a través de WhatsApp y podemos hacer videollamadas. Recuerden, no se lo olviden. Gracias por estar. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.